¿Qué tal amigos? Abrimos el VIP del rock argentino, de esta manera arranca Banda Soporte. Programón de Banda Soporte, súper ecléctico, hay que decirlo de punta a punta, como siempre, nos metemos en la cocina del rock nacional con este programa muy cancionero de vaso que arranca allá, porque tenemos un montón de cosas. Hay mucho material, así que empezamos rápidamente, vamos ya mismo, de esta forma arranca el Banda Soporte de hoy, mirá. Siempre que hay una puerta y una salida, siempre que hay casi nada y un poco más, sale la caravana por la avenida, a curarse las heridas, hay que asentear. En la recorrida rockera de Banda Soporte, el gustazo está en la sala de ensayo de Los Pérez García, acá en Aldo Bonzi, con Beto, con toda la muchachada. ¿Cómo estás? Acá andamos, ¿cómo va gente? ¿Cómo estás? ¿Están todo bien? Acá andamos, saludos para todos. Bueno, en su casa, en su búnker, ¿no? Esta sala de ensayo, en el barrio natal de Los Pérez García. Estamos acá en lo que es el centro de operaciones, sí, acá ensayamos, es la casa que trabajamos nosotros, es la casa de los abuelos de Mingo, bajista, miembro, fundador de la banda, que ha quedado también como centro de operaciones de Los Pérez, así que, ya estamos, un día de trabajo. Siempre que descuidamos a los amores y se rompen corazones, termina más. La mem, música que borranche los corazones, noches con los amigos de Valpar. Anda llorando por los rincones, si nos echan jugadores, podrá buscar. La mamá, la mamá, la calavera, salgo a andar sin voz, la llama y nada, nada queda, gracias a palabras, hoy al viento se llevó. Podría decir que están laburando en dos cosas muy importantes, un show muy próximo, ¿no?, que tiene una particularidad especial, porque son dos conciertos en el Ateneo y también el disco nuevo, ¿no?, que se viene. Estamos con los CND que vienen, que son dos listas distintas, ahí tenemos toda la lista de temas de los tres discos, la primera noche y otros tres discos la segunda noche, o sea que una lista completamente distinta, una lista en total de cuarenta y pico de temas, casi cincuenta temas en total. Y claro, y por otro lado estamos con los temas nuevos, trabajándolos y estamos con Emi, de No te va a gustar, trabajando en la producción por primera vez y nada, desdoblando el laburo. ¿Y cómo es trabajar con un colega como Emiliano, que sin duda tiene mucha trayectoria, también muchas canciones, ¿no?, que ha sabido trabajar, mejorar y demás. Bien, nosotros primero nos alegró también la unión para este trabajo, nosotros veníamos trabajando todos los discos con Martín Méndez, y nada, para hacer un cambio también, justamente Martín Méndez una vez me había piropeado a Emi, también como laburando, lo conoce laburando porque hizo las guitarras de un disco que no te va a gustar, nada, y siempre lo elogió en su forma de trabajar, y bueno, y nos juntamos y ya estuvimos acá en la sala, trabajando las canciones nuevas, empezando a hacer la elección de las canciones, esa tarea también que hay que hacerla y está bueno también que alguien venga de afuera que te ayude a hacer eso, y bueno, terminando las canciones que van a formar parte del disco que viene. Hemos hecho tantas cosas con los Pérez, hasta serenatas, hemos hecho, no vamos a entrar mucho en detalle, pero hemos hecho de todo con los Pérez García, así que antes de ponernos medio melancólicos, me parece que es momento de quizás ir a tomar unos mates, ¿están los muchachos allá? Estamos mateando, merendando y a punto de tocar algo. Básicamente, esta es la parte donde ensayan, donde están todos los instrumentos, lo que es el laburo de tocar, pero seguramente está acá, muy cerquita, la parte más de esparcimiento. Está la cocina y está el lugar donde nosotros, sobre todo ahora en invierno, porque en verano salimos atrás, al fondo, pero en invierno acá nos acuartelamos acá adentro. Bueno, a ver, está allá, a ver, todo. Vamos. Te quiero un beso, beso, los que no se olvidan más, Los que sean, los mejor ¿Cómo son los ensayos regularmente? Más allá de que este es para un juego especial ¿Cómo ensayan los Pérez durante todo el año? ¿Se juntan mucho? ¿Tienen un orden de laburo? Sí, nosotros tenemos, son tres días más o menos que ensayamos Dos o tres horas En este momento que estamos con el disco, con los señores detenidos Estamos ensayando todos los días Y el doble de horas de lo que hacemos frecuentemente Cuando las papas queman, hay que estar Y se están aguantando todo bien, ¿no? Por ahora viene todo bien Si hay saca mince A veces nosotros decíamos que éramos medios vagos para los ensayos Pero ahora los compromisos y el trabajo por delante Hace que hayamos redoblado, triplicado la frecuencia y el tiempo de ensayo Recién hablaba con Beto que nos conocemos hace un montón Pero sin duda en el último tiempo Como que la banda también tuvo un nuevo renacimiento, si se quiere O un florecimiento para quizás un montón de gente que todavía no los conocía Me gustaría saber cómo lo vivieron ustedes eso De que quizás las canciones de los Pérez empiecen a llegar a mucha más gente Imagino familiares llamándolos Che, escuché un tema no sé dónde ¿No? Un poco de eso Si, te mandan los mensajes o las fotos de la tele Con el video Si, está bueno, está bueno Está bueno Si, eso Sirve para que el vecino que no te da la bola te diga Ah, pero esto no es Los que nos tiraban piedras en el techo Nosotros los bancamos de chicos estos pibes Claro No los conozco, no los conozco, no los conozco Si, si, va a aparecer más de uno, ¿no? De vecino del barro, inclusive y demás Es divertido, es divertido el paso Claro Ir a comprar, una vez fui a comprar a la verdulería Digo, dos paquetes de Raychetta Y dice, pero vos hoy a la noche tenés que tocar Y dice, sí, está bien Quiero comerme una ensana de Raychetta, loco Pero como que lo ven, no sé, qué onda Pero bueno, es así, pasa así y está bueno Che, y en relación a esto ¿Hay más aún expectativa para el disco nuevo, el disco que se viene? Como que algún punto dice, bueno, después del último material Que tuvo tan buena respuesta, tan buena aceptación Que entró en un montón de otros lados Este nuevo disco, puede quizás inclusive abrir algún más puertas ¿Lo vieron un poco así? Por ahí, fundamentalmente, o como en los otros discos Pensar en que el disco esté bueno primero Acá dentro de la sala, laburar dentro de la sala y eso Pues expectativas, yo qué sé No sé, hemos tenido con todos los discos expectativas Así que con este también Una noche así Que me alivie los dolores Así podré decirte Cantaré con vos Bajo la luna nueva hasta que salga el sol Bailaré con vos Te pido que me creas hoy Hoy Yo quisiera ser tu amante Invitarte a mi casa rodante Y perder la compostura Y aliviar la vida dura Hoy perdí la cordura Y he salido a buscarla Bajo este cielo divino, paisaje argentino Huele a un halcón peregrino Huele a un halcón peregrino En busca de su destino Siempre de canciones andan muy bien Siempre del público que los va a ver andan muy bien ¿Cómo están con el tema del deporte? Pues estamos en plena Olimpiadas Y muy bien Porque hay un desafío olímpico con los Pérez García Estamos buscando entre la banda y yo me voy a colar A ver quién se gana la medalla de oro De plata y de bronza a nivel jueguista No sé cómo la viene Algunos de nosotros hemos vuelto al fútbol Después de dos años de inactividad Realmente estuvimos suspendidos por la FIFA Ahora que se... No, 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 no Está todo bien Nos levantamos la suspensión y volvemos al deporte Bueno, muy bien amigos Entonces en instantes Olimpiadas se manda a soporte Te encontré sin esperarte Por la capital Imposible no mirarte Con tu vanidad Se abre la noche Y es para mí Subo a tu coche Vamos donde quieras ir Vamos donde quieras ir De ese amor no que... ¡Oh! 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 ¡Lesiones, lesiones! ¡Acesión! Perdón 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 Talla de oro En este caso Felicitaciones Gracias Gracias Yo fui la calavera Flameando en una bandera Que brillaba en la tormenta Y sonreía Y acá me ves todavía Y acá me ves todavía 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 En instantes seguimos con más Banda Soporte Pero entre semana Queremos estar conectados Queremos recomendarte fechas Queremos que nos mandes tu material ¿Cómo tenemos que hacer, Rulo? Exactamente Facebook y Twitter De Banda Soporte Eso es lo que tenemos por ahora Arroba Banda Soporte en Twitter Arroba Banda Soporte en Facebook Esa es nuestra fanpage Estamos muy atentos al inbox De la fanpage de Banda Soporte Así que escribinos Que respondemos Y de ahí sale lo que recomendamos Esta semana y demás Así que... Sí, y los videos Los videos que cierran estos capítulos De Banda Soporte Que muchas veces Son videos acá Que después empiezan a rotar en quiero Que nuestro gran amigo Y director El señor Ezequiel Guindy Dice, che, que buena banda Bueno, salen muchas veces De la fanpage de Basso Así que metete Hacenos caso Exactamente Seguimos con más Banda Soporte De esta manera Salir Despertar de todo O vivir Y ahora sí amigos Estamos con Gerardo Fares Aquí para charlar De este disco de Lotus De la María Oceánica Y de un video nuevo Sí, bueno Estamos presentando El nuevo video Es el primer corte Caramel Hecho por Hermanos Dawinson Ahí dirigido por Mariano Dawinson Muy contentos Con el apoyo de Tweetin Records Así que bueno Es un poco El primer paso Para presentar Este disco Lotus Que acaba de salir recién Contame un poco Del video puntualmente De que va esto Que estamos mirando Que estamos conociendo Que está empezando A rotar en Quiero La verdad que El video La idea de Mariano Fue llevarlo Por un lado Un poco Cierta cosa psicodélica Tiene ¿No? De un cierto viaje Y es un poco El complemento De lo que suena Que también El disco tiene Mucha profundidad sonora Es un viaje Hay que decirlo Es un viaje Sin duda Es bastante dinámico Sí, un poco La María Oceánica ¿No? Tsunami Y el mar calmo ¿No? Pero Sí, son canciones Que algunas Son más acústicas Y tienen mucha profundidad sonora Y bueno La verdad que Que los videos Está bueno Que te acompañan Ese viaje Desde la cima Desde la cima Y puedes Tan solo Encontrar también Eso que quieres Y estás preguntándote ¿Dónde están? Los que están Cuando estamos Más desnudos Hacia el cielo Siempre abriéndonos ¿Dónde están? Los que están Cuando estamos Más desnudos Hacia el cielo Siempre abriéndonos Fue un show importante En el CSK ¿No? Creo que fue como una presentación Al gran público Por decirlo de alguna manera Porque Digo, seguramente Muchos que lo fueron a ver Otros que Fueron quizás Al centro cultural Y también Se acercaron ¿Por qué no? Por la propuesta Que hubo ahí ¿Cómo fue el concierto? Sí, la verdad que fue Un show magnífico El lugar tiene una puesta O sea, se te permite Hacer un show Con una gran puesta Así de pantalla Una estética ¿No? De armar un show completo Nos convocaron Convocó Tweety En su ciclo Música en la cúpula Y pudimos tocar casi todo Lotus Y hicimos un lindo show Y hicimos un lindo show Ahora que Próximamente eso Va a estar Va a estar difundiéndose En las redes Fue filmado a Cuatro cámaras Todo en HD Todo full Así que Estaremos ahí Cortando algunas Algunas canciones Próximamente ahí Para la gente Que se interese En verlo Me parece que Verlos en vivo Es una experiencia Más allá de lo que uno puede Escuchar en el disco Y demás Hay algo en el vivo Que está buenísimo Y si Se filmó Y todo Digo Imagino que se puede transmitir Hasta de una mejor manera Eso Si, a mi siempre Viste que Me Me gustó trabajar Toda la parte estética De los shows Las visuales Las Como Las sonorizaciones Bueno, justamente En este momento Es para Es parte de la estética De acá De Palermo Esta es una performance Que teníamos preparada Si, si, si Es como parte del arte Pero Si Todo lo que es Estético así Para los shows Mismo Luces Puestas Vestuario La verdad que Siempre me interesó Y bueno También La posibilidad De que los chicos Toquen diferentes instrumentos Yo también O sea, tocamos octa-pad Tenemos todo Conectado midi Como así En los 80 O sea, no usamos Compus en vivo Así que Tenemos muchos sintetizadores Analógicos Y bueno Y el show Tiene un poco esa dinámica De las mareas, ¿no? O sea, hay temas Como calmos Acústicos Y hay momentos De psicodelia total Dentro del formato canción ¿No? En español Lumínica y preciosa En todo lo que mueves Lumínica y preciosa En el rubro No, 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 no. No, 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 no. y la María Oceánica y después mi página gerardofares.com ahí vamos también están todos los links y el disco está en disquerías pero está también en Spotify iTunes Deezer también está en YouTube gratuito el disco completo así que no hay excusa o sea el que quiera chusmear hay un poquito de todo vamos subiendo también ensayos pruebas de sonido estando muy activos con todo lo que son las redes en este mundo tan tecnológico ¿no? hoy en día gerardo muchas gracias gracias a vos